Buenas tardes chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Buenas tardes? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Todo bien, dice, todo bien. Todas las materias con 10, excelente. Buenas tardes, dice. Así tiene que estar con 10, no se olvidará, hoy día juega nuestra querida Tri y tenemos que apoyar también, ¿no? Bien, como ustedes saben, nosotros en Ciudadanía, ¿sí? Revisamos el tema de la población afrodescendiente y bueno, también hablamos de los montuvios en general, ¿no? El día de hoy vamos a revisar, en este caso, van a realizar, por decirlo así, una pequeña actividad. ¿Estamos listos? Ya le dicen, dice, disculpe una pregunta. Este, el sábado anterior yo no, yo no pude conectarme por temas personales. Este, quería preguntarle, este, ¿hasta cuándo tenemos que entregar eso de los amorfinos? ¿Hasta el domingo de anterior semana era? Hace solo ya un día, porque yo la anterior semana no pude. No, una semana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana podemos entregar, dice. ¿Querías ahora? Perdón, perdón, tienen toda la razón. Pensé que estábamos el domingo, tienen toda la razón. Hasta el día de mañana. Ahí, Alice, eso nomás era, Alice, muchas gracias, que eso, digo, no, no estaba, no estaba al tanto. Ay, 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 muy bien. Dice. Ahora, bien, en ese caso, chicos, bueno, en los amorfinos hasta el día de mañana, de los compañeros que estaba revisando, muy bonitos los amorfinos. Muy bien. Sí, no entiendo por qué ese día no me dijeron. No entiendo ese día por qué no me dijeron. Estaban nerviosos. Muy bien. Ahora tengo más, Alice. Ahora tienen más. Excelente, ¿no? Esas son situaciones que no debemos olvidarnos. Bien, la actividad que van a realizar, por favor, me prestan muchísima atención. A ver, me regalan un segundito. ¿Me confirman? ¿Pueden ver mi pantalla? No todavía. No todavía. Sí, todavía. Ahí sí. Ya, muy bien. A ver, me regalan un segundito, por favor. Licen. Sí, dígame, por favor. Dicen, soy Eduardo Cuenca, Licen. Lo que pasa es que en historia no pude conectarme. Lo que pasa es que estaba trabajando y estaba conduciendo y no le pude contestar cualquier cosa, Licen. Ay, ay, ya. Muy bien. Bien que me notifica, por favor, para agendarle en las calificaciones. A ver, su apellido era? Eduardo Cuenca, Licen. Cuenca Benavides. Cuenca Benavides. A ver, regáleme un segundito. Aquí está. Cuenca Benavides. Muy bien, excelente. Ahora, bien, chicos, como ustedes pueden observar, sí, tenemos, pues, las diapositivas, en este caso, de la población afrodescendiente, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser la actividad? Sí, por favor, sí, por favor, vamos a realizar lo que es un dibujo. Nada de internet, nada de pegar. Vamos a dibujar en este momento, sí, en un cuadernito, en una hojita, aquellas personas que estamos en casa, una imagen, sí, de la que tenemos aquí. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál de las tres imágenes les parece más tranquilo de realizar en 20 minutos? La de la o de los derechos. La de la o de los derechos. La tercera. Claro, esa está más suave. Sí. La de aquí. Sí, esa, esa. Sí, esa. Bien, entonces, la actividad, por favor, en 20 minutos van a dibujar esa imagen, ¿ok? Con el título, la población afrodescendiente o, en este caso, el maltrato hacia los afrodescendientes. Vamos a dibujar y me van a entregar ahorita, sí, ahorita me van a entregar, por favor, me van a enviar a la plataforma Canvas y ahorita vamos a revisarlas. ¿Sí? ¿En qué unidad me dicen eso? Bueno, yo les voy a dejar la pantalla habilitada para que ustedes trabajen, por favor. No la voy a mover. Dice. Sí, dígame, por favor. Le molesta. Lo que pasa es que yo sigo trabajando, dice, yo salgo tipo siete de la noche, lo que pasa es que yo trabajo de una hormigonera y todavía sigo trabajando. ¿Qué le puede enviar? Sí, no se preocupe, ponen el caso de los compañeros que están laburando hasta el día de hoy, doce de la noche. Los demás, ahorita, ahorita. Yo también estoy en el trabajo, les importa. Dice, buenas tardes, yo también estoy trabajando. Todos trabajan. Todos trabajan cuando es la actividad. Ahí sí, todos trabajamos. Ya voy a pedir. Listo. Si quieren, me tomo una foto en el trabajo y le mando. Ya, muy bien. A ver, los que están laburando, por favor, hasta hoy en la tarde, los demás, ahorita. Lisen, ¿en qué unidad? Lisen, ¿me puede ayudar con la imagen? Porque solamente se ve las dos y me puede indicar. Ya, muy bien. Esta tenemos en la unidad número tres de ciudadanía. Ya, Lisen. Sí, en la unidad tres, el último tema, ingresamos y ahí directamente nos sale esta diapositiva. Ahorita, ahorita los demás, me envían, por favor, y revisamos. Vamos a ver, en este caso, cómo estamos en dibujo, ¿sí? Ahorita, en un futuro, ya en un futuro es una opción, que la próxima vez o el próximo trabajo que ustedes van a realizar va a ser una maqueta. De la institución. Pero bueno, eso es solamente una opción más. Ahorita, bien dibujado, bien pintadito, no colocar, dibujar, tres, tres, ¿cómo saben decirlo, chicos? Tres palillos y listo. No, bien bonito. Ahorita. Ya, Lisen. No sé por qué eso. Vamos a ver cómo se acoplan al tiempo. Veinte minutos y vamos a revisar. Sí, me envían al Canvas y uno por uno vamos a ir revisando con todos. Con toditos. Lisen, ¿y en dónde le mando? Por la plataforma Canvas, por favor. Hacemos en una hojita cuadros, ¿sí? Pintamos bien bonito, colocamos el título, le toman una foto y me envían por la plataforma. ¿Sí? Sí. Disculpe, Lisen, ¿cuál de las tres imágenes hay que dibujar? La que, por favor, están en un barco, pero justamente están con cadenas, donde se ven las cadenas a los afrodescendientes. Sí, la de la derecha. Por favor. Sí, en mi caso es el de la izquierda, ¿ya? Sí. Bueno, en el caso del celular me parece que les debe salir todos a la derecha, ¿verdad? A la izquierda me sale, ¿o no? Ya, el de la derecha, por favor, en donde están encadenados, donde se les nota el color de las cadenas plomas y justamente atrás están las carabelas. Listo, gracias. Listo, muy bien, trabajamos. Listo, muy bien, trabajamos. Listo. Gracias. 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 A ver, regálenme un segundito, por favor. Ya le respondo en este momento, ¿sí? Muy gentil, dicen. Gracias. Gracias, dicen. Gracias. 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 ¿Cómo están, chicos? ¿Ya? ¿Enviaron? No le dicen todavía, falta pintar. Vamos a ver esa habilidad, vamos. Tenemos diez minutitos más, ¿ok? Ya le hice. Ya le hice. Le hice la imagen. Sí, ya se fue la imagen. Sí, ya se fue la imagen. Ya le hice la imagen. Ahí hay. Ya, revisemos por favor cinco minutitos más. Gracias. 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 ¡Lisen! ¿Por dónde se envía la tarea? le envían por la plataforma que ambas por favor por la bandeja de entrada si por la bandeja de entrada ya Lizy Gracias por ver el video